Castilla y León, que está dando el impulso político y presupuestario necesario a la política demográfica en ejercicio de sus competencias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Esta legislatura, como usted sabe, nos habíamos comprometido a tres cosas. Primero, a mejorar la participación en el ámbito de las políticas demográficas. Segundo, a adaptar nuestra agenda para la población a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Y tercero, a que la demografía tuviera el peso que creo que le corresponde en el debate español y en el debate europeo. Al objeto de mejorar la participación, sabe usted que constituimos un consejo de políticas demográficas con una muy amplia participación de muchos colectivos. Entre otros, los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Usted misma está representada en ese consejo. En aras, adaptar el funcionamiento de la agenda para la población de Castilla y León a las nuevas circunstancias. Este mismo año 2017, ese propio consejo y la propia Junta de Castilla y León han aprobado la adaptación y la modernización de la agenda para la población. Era un nuevo escenario distinto este año 2017 de aquel 2010 en que se aprobó. Y, finalmente, con el objetivo de que el peso de la política demográfica en el conjunto de España y de Europa tuviera la relevancia que creo que merece. En el conjunto de Europa usted sabe que hay un informe del Comité de las Regiones que ha sido aprobado siendo oponente el presidente de la Junta de Castilla y León. Que en este ámbito también ha venido colaborando el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, instancias de ese informe. Y, en segundo lugar, que en el ámbito nacional la Conferencia de Presidentes de España consiguió, por un lado, la aprobación de la necesidad de aprobar para este año una estrategia nacional para los desafíos demográficos. Y la constitución de una figura que es la Comisionada Nacional para los Cambios Demográficos. En ese sentido, nos reafirmamos en que las políticas demográficas tienen que basarse en tres ejes fundamentales. La creación de empleo y de puestos de trabajo, la calidad de los servicios públicos esenciales y el fomento del territorio y la ordenación del territorio. Esas son cuestiones en las que venimos trabajando y usted también tendría que reflexionar si en todo ese ámbito su participación también está siendo activa y positiva. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Barcones Sanz. Mire, señor consejero, yo creo que se lo he explicado muchas veces, pero no lo acaba de entender. Se lo voy a explicar una vez más. Su gestión, la del Partido Popular, ha creado la tormenta perfecta en Castilla y León. Los castellanos y leoneses emigran. Los propios emigrantes también emigran. Cada vez tenemos más envejecimiento, más alta mortalidad y más baja natalidad. Y esto, en consecuencia, ha creado una comunidad autónoma donde la baja densidad y el desierto demográfico está asolando nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué ha pasado esto? Por tres factores fundamentales. Primero, porque nunca han querido reconocer la responsabilidad que tienen en el abandono de nuestros pueblos y en la despoblación de la comunidad después de tantos y tantos años de gobierno. Segundo, porque se han dedicado a aparentar políticas contra la despoblación sin hacer nada en realidad. Y después hablaremos del plan Soria, por si tiene tentaciones de nombrarlo y ya no vamos a hablar de Zamora, que yo creo que bastante ha dicho la presidenta de la diputación ya. Y tercero, porque en el fondo siempre han pensado que esta situación les favorecía electoralmente. Y esto es terrible. El INE viene vaticinando que la mitad de la población que va a perder España la pierde Castilla y León. Y en los próximos años va a seguir siendo así hasta que haya un nuevo gobierno que ponga pie en pared. Y de verdad empiece a hacer política demográfica. Porque mientras todo esto ocurre, ¿ustedes a qué se dedican? Ustedes han abandonado sus compromisos, sus competencias, una agenda de la población que ha demostrado por activa y por pasiva que no sirve para absolutamente nada. Y precisamente cuando la despoblación y las políticas para combatirla están en el primer plano de la agenda pública y de las políticas públicas, de la agenda institucional. Ustedes están elevando a la máxima expresión la falta de liderazgo político que les caracteriza. Y es que ustedes no pintan nada a nivel nacional. Mire, se hizo el comisionado y la persona que lo preside no es de Castilla y León, pese a acumular la mitad de la pérdida de población. Pero es que nos tememos que es lo más terrible, que tampoco van a pintar nada ni en la estrategia ni en las políticas que se propongan. Y la falta de confianza de los suyos no será por los años que ustedes llevan despoblando, sino por su falta de capacidad, por su falta de competencia y por su falta de liderazgo. Y donde ustedes no se mueven, se mueven los demás. Se mueve la Federación Española de Municipios y Provincias con sus propuestas para la despoblación, en la que hemos participado activamente y seguimos participando. Pero es que tampoco pintan nada en el seno de la Unión Europea. Sí, se hizo el informe del Comité de las Regiones y qué seguimiento han dado. La semana pasada se aprobaba un informe en comisión en el Parlamento Europeo de una socialista y una vallisoletana como ponente, Irache García, que esperamos que venga pronto a explicar su informe. Pero es que la propia presidencia de las Cortes, las Cortes, está teniendo más iniciativa política que ustedes. Ustedes no han apoyado tampoco a los empresarios. Ustedes no cuentan en ningún sitio y nadie cuenta con ustedes. Mal asunto y fin de ciclo. Y del plan Soria hablaremos largo entendido. Porque ni presupuesto adicional, ni presupuesto específico, ni nada nuevo para la provincia. Una tomadura de pelo calificada por todos los agentes económicos y sociales. Ustedes no saben lo que es el compromiso... Finalizo. Ustedes no saben lo que es el compromiso con los territorios. Pero su tiempo toca sufrir. Ustedes no están a la altura de las circunstancias. Viven en una atonía y en una apatía que agota y desespera a los castellanos y leoneses. Por suerte, pronto habrá una alternativa decente para esta comunidad. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo tiene la palabra. Pero si sabe, su señoría, que el plan Soria lo firmó el presidente de la Diputación de Soria. Si a usted no le gusta, ¿por qué no se lo dijo entonces, antes de que firmara ese plan Soria con la Junta de Castilla y León? Dice usted que no tenemos el peso suficiente. ¿Quién fue el ponente en el Comité de las Regiones de Europa entre más de 250 regiones europeas de un dictamen sobre demografía? El presidente de Castilla y León. Cuando tuvieron que invitar al Parlamento Europeo a una región española hace tan solo unos días para posicionar y montar posición sobre el tema de la demografía, ¿a quién invitaron? A Castilla y León. Cuando en el ámbito de la Conferencia Europea de Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas se ha creado un grupo de trabajo, ¿quién no preside? La presidenta de las Cortes de Castilla y León. Cuando en el ámbito del Parlamento Europeo una eurodiputada es designada como ponente para un programa, para un proyecto, ¿de quién toma referencia esa diputada de Castilla y León? Del informe del presidente de la Junta de Castilla y León en el Comité de las Regiones. Dice que no pintamos nada en España. Pero ¿quién hizo la propuesta en la Conferencia de Presidentes para que este tema diera lugar a un debate específico en España? El presidente de Castilla y León y el presidente de Aragón. ¿Quién preside en el Senado la Comisión Específica en Materia de la Demografía? Un senador de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cómo puede decir que no pintamos nada, señoría? Si estamos actuando sobre los tres ejes fundamentales que tienen que ver con las políticas demográficas. Creando empleo, 35.800 empleos nuevos esta legislatura, 2.651 afiliados nuevos a la Seguridad Social que son inmigrantes, garantizando servicios públicos y trabajando por la ordenación del territorio. Ahí es donde ustedes habría que esperarles. ¿Qué están haciendo ustedes por la demografía si la demografía tiene mucho que ver con la ordenación del territorio, señoría? Muy bien.